Sigan los pendientes, dice así Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre en el mundo, todavía lo puedo hacer Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre en el mundo, todavía lo puedo hacer Y sigan los pendientes, de Linares, oigan ¡Claro! ¡Volquese! ¡Arriba Villagránico! Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre en el mundo, todavía lo puedo hacer Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre en el mundo, todavía lo puedo hacer Y además, sigan los pendientes, por ahí de la Producción Natural 2020 Puro Grupero, Televisa Victoria, ya, con los de Linares ¡Claro! Muchas gracias a todo el público presente, gracias Esta tarde estamos estrenando melodías Pero también queremos tocarles también de lo que ustedes, gracias a ustedes, para nosotros han sido éxitos Y esta tarde queremos tocarles también algo que se llama el alacrán Para que siga bailando, para que siga disfrutando Especialmente para el abuelito de Pablo Escobedo Para... ¡No! Saludos para Pilo Chiste Se llama el alacrán, dice Para todas las güeritas Ahí le va Suena la gran güerita Vení, 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 güerita linda, te quiero mucho Sí, 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 te quiero mucho, te quiero mucho Vení, 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 güerita linda, te quiero mucho Sí, 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 te quiero mucho, te quiero mucho Con los de Linares Si vas al baile te estoy mirando Si andas con otro y me andas gozando Si vas al baile yo estoy mirando Si andas con otro me ando aguitando Hay que ver eso, se llama güerita linda Para que vean que estamos totalmente en vivo Vamos a enviarles el alacrán Ahora si vamos a enviarles el alacrán por ahí Para todos ustedes, para que sigan bailando Y para que sigan disfrutando en esta noche Vamos a enviarles algo que se llama La trompudita Vamos a complacer al público presente Para que vean que estamos en vivo Vamos a enviarles algo que se llama la trompudita De lo que está dentro de nuestras grabaciones Para las chicas de 50 y más Para las jovencitas de 50 y más Claro, dice que el corazón no envejece La piel es la que se arruga, va Ya está, pero que le pasen a bailar aquí Con el muchacho este Es un poquito mayor que ustedes Pero el abuelito de Pablo Ahí le va esto, se llama Se llama La trompudita Dice Y eso se baila Con los de Linares Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy contornadita, se saca suspiro y no vas a mirar Yo la miro por su belleza, pero más la miro es su linda botulita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque te gustó Porque está muy bonita Y que te gustó Su hermosa cinturita Porque te gustó Porque está chaparrita Y que te gustó Su linda trompita Todos miran a esa muchachita Que llega temprano, temprano a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy contornadita, se saca suspiro y no vas a mirar Yo la miro por su belleza, pero más la miro es su linda botulita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque te gustó Porque está muy bonita Y que te gustó Su hermosa cinturita Porque te gustó Porque está chaparrita Y que te gustó Su linda trompita ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos! ¡Esta baila esta tarde se ha dictado esto, molipas! ¡Con los de la de Sega! ¡Claro! Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy contornadita, se saca suspiro y no vas a mirarle Yo la miro toda su belleza, pero más la miro es su linda boquita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque te gustó Porque está muy bonita Y que te gustó Su hermosa cinturita Porque te gustó Porque está chaparrita Y que te gustó Su linda trompita ¡Ya se va! Se llama la trompudita De lo por ahí de las grabaciones 2019 Vamos a un corte y regresamos